Oh Dios, Padre misericordioso, Tú que llamaste a Santa Úrsula a educar a las a las niñas, a pesar de la oposición de los comunistas, y a seguir a Tu Hijo, a quien enviaste al mundo a proclamar la buena nueva y dar vida a todos, concédenos que nosotros, siguiendo su ejemplo y a través de su intercesión, podamos contribuir a la salvación de nuestros hermanos. A través de nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.